Vale, vale, buena No, está bien, no, está bien Pues sí Buah, no le doy, eh Uy, ya, ay Vale, vale Vale, lo he empujado Hay que empujarlo Este creo que está empujando, vamos Sí, sí, está claro Vamos Está empujado No Uy Tuya Vamos Por el saludo ya Se lo sabe para ver, tío Vamos Madre, venga ahí, tío Vamos No, tío No No quería darle porque sabía que le iba a mandar a nuestra portería ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué buena! Vamos, Delfi Está la nuestra No, tío Mira, mira, mira No me lo creo, tío Joder Madre mía El Serpo, tío Tiene que darle Tiene que darle a él Delfi Buah, ahí ha estado bien la volada Pero, buah, tío Qué suerte Me ha quedado un poquillo Un poquillo tarde he llegado ¿Hemos tenido nosotros un par de ellas? ¡Vamos! ¿Por? ¡Vamos, hombre! ¡Entrada! ¡Va! Ahí estamos Sí, señor ¡Qué increíble, tío! ¡Cómo nos cuesta! ¡Venga, tío! ¡Qué buena! ¡Venga, tú ya, Delfi Le cuesta bastante Vale ¡Qué buena! Le dao yo, le dao yo ¡Vamos! Igual Está ahí, está ahí ¡No! ¡No! ¡Vale, vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tuya! ¡Vamos, esto es! ¿Va adentro? ¡Esto es! ¡Señor! ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Claro que sí! ¡Esto es! ¡Venga, ahí! ¿Qué estamos? Cada uno en un lado De fufo Este hay que ganarla, ¿eh? ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡Oh, qué buena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado, Delfi! ¡No hieres, no hieres! ¡No! ¡No! Ya lo tienen ahí ¡Joder, tío! El cabalí te va a dar Y de repente llega el otro ¡No pasa nada más puestos rectos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! No me lo creo No me lo creo No, tío No me lo creo, tío Nos han empatado Nos han empatado ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Sí, señor! ¡Qué buena! ¡Vaya voladita! Que nos hagamos de marcar No, que buena Delfi Vamos, que están asustados Vamos 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 Están ahí nerviosos Vamos Venga, va Vamos Mira, mira, mira Vaya suena este tío Se pasea por el arco Buena Vamos, es tuya otra vez Vamos No Qué mal ¿Y esta? Es un poco fuerte No Qué buena Vale, vale Es tuya Esta vez tiene que ser tuya No Vale, vale Buena, buena Vale Me dudaré Se le metió al calamite Vamos No No Tuya, Delfi No Vale, con el pujón y todo Venga, de transferín Tuya Hay que sacarla Hay que sacarla Voy yo No, no voy yo Vas tú No, no Vas tú Acá, tío Cada mitad No te voy a dejar Vamos Vamos No 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 Me queda Me quedo Me quedo Ganado Claro que sí Claro que sí Venga Vamos a ir Hartree, Hartree Qué buena Qué buena ¿Verdad? 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 ¿Verdad?